¿Vos sos? Sí, sí, sí. ¿Estás, Hernán? Bien. Bueno, Roberto, después de una actuación bárbara se viene un partido local. ¿Cómo es? ¿Igual que fue Bolivia, así de cerrado, así de complicado, o un rival más abierto? Mirá, creo que Ecuador es más equipo que Bolivia, así que tenemos que esperar otra actitud. Pero también tenemos que saber que después de un triunfo como que tuvimos contra Colombia, vamos a tener que estar más concentrados que nunca para evitar alguna sorpresa, ¿no? Más que todo. ¿Se pueden dar esas sorpresas o este equipo ya está muy consolidado como para no sufrir sorpresas? Bueno, en el fútbol todo es posible. No es que hay algo que vos lo escribís y va a ser así, o lo decís y puede ser así. Es normal que para prevenir esa sorpresa tenés que trabajar bien, concentrado, como los mejores o los partidos más importantes. Se repiten las convocatorias, tienen muchos días de trabajo. ¿Esta selección se le está notando eso más que el buen momento de los jugadores o el buen momento colectivo? Sí, con solo motivo de poder entrenar muchos más días juntos, esto te permite después estar mejor y, bueno, solucionar algunos problemas. Bueno, con respecto a la lista, que casi siempre vienen siendo las mismas, esto ayuda a la confianza del grupo, sí. ¿Es complicado pensar en el partido con Ecuador teniendo tan cerca el partido con Brasil? No, no, nosotros pensemos en Ecuador. Brasil después, porque lo piense la gente, esto no quiere decir que nosotros nos vamos a desconcentrar en lo que es el partido de Ecuador. Sabemos todos, nosotros sabemos la gente que el rival más importante es Brasil, pero también sabemos que antes de Brasil hay un partido que tiene la misma importancia de jugar contra Brasil. Roberto, ¿tiene costados positivos como negativos el hecho de ir puntero llevando una ventaja bastante considerable para lo que es una eliminatoria? Es positivo, no, negativo para nada. Es positivo estar primero es porque quiere decir que vos... Las cosas que estás haciendo, las estás haciendo bien, estás demostrando de ser, no sé si el mejor equipo, pero aquel que es, hoy por hoy, que demostró de tener el mejor equipo. Así que nosotros estamos bien, estamos con ganas, estamos esperando el partido con Ecuador y no pensando en lo que va a venir siete días. ¿Qué diferencia hizo Argentina con respecto a los demás equipos de Sudamérica? Para hoy ya era el mejor. La diferencia es simple, Argentina jugó cuatro, uno de los cuatro, los demás empataron dos, el segundo que es Brasil, y ganó los otros dos. Así que la diferencia está ahí, que Argentina aprovechó, jugó mejor que los demás para después ganar el partido. Una victoria frente a Ecuador puede dar el estado de ánimo ideal para abrir a San Pablo. No, valen los dos, tres puntos, pero es mejor ir ganando. No, desde ya. Desde ya que es lo mismo que ahora jugar contra Ecuador, y si nosotros en vez de ganar, habíamos empatado con Colombia. Era totalmente distinto el ambiente, la confianza, todas estas cosas. Así que eso ayuda, la victoria siempre ayuda. Después si jugás bien, mejor todavía, porque te convencemos mismo que estás haciendo las cosas bien. ¿A ustedes les inquieta que Batistuta no haya venido por una lesión? ¿Es un problema para la selección? No, es normal que hoy Batistuta no está, pero creo que va a llegar en los próximos días. Se va a poner a disposición del equipo. Así que eso no va a ser un problema. No creo que sea un Batistuta el problema de este momento de Argentina. Y después, como todo, si Batistuta no estará en condiciones, por la decisión del técnico, físicamente como estará él, hay otros jugadores importantes que ya en la selección están rindiendo, en el caso de Crespo o de Cruz. El Piojo decía que la cancha va a estar llena, seguramente. ¿Ustedes ya se ganaron el cariño de la gente, ese cariño incondicional con la selección? No, el reconocimiento es realmente que estamos haciendo bien las cosas. Esto la gente siempre lo aportó y siempre lo va a seguir aportando, porque sabe que Argentina en todo partido quiere demostrar, quiere jugar bien. Pero nosotros tenemos que saber también que partido a partido nosotros tenemos que demostrarle a la gente que está muy bien ganando. Así que cada partido para nosotros va a ser una demostración de afectación a la gente. Gracias, Roberto. ¿Qué? Y están haciendo una pelota, ¿cómo es la historia? No, no, no. Pablo, ¿puede ser un minuto? Sí, un minuto nada más. Dale. ¡Gracias!